Estamos visitando acá frente al Instituto Domingo Juarros, o sea, frente al Estadio Municipal, refiero. El único campo que tenemos así abierto para poder practicar deporte. Quiero indicarte que estamos trabajando con la selección del Instituto Domingo Juarros. Ahora nos tocó trabajar con fútbol porque estuvo la Asamblea Departamental del Magisterio, aprovechando la tarde para que los jóvenes estuvieran de alguna forma entretenidos, pues se citaron para poder trabajar con este grupo de jóvenes que va a participar en el Campeonato Interescolar de Fútbol, el cual está organizando la Junta Deportiva en coordinación con la Municipalidad de Puerto Barrios. Ahorita están trabajando 16 jóvenes que están inscritos y hay 5 más que están en observación para poder ser incluidos en la selección del Instituto Domingo Juarros. Quiero indicarte que hay limitantes en cuanto a las fechas de nacimiento y esto quedó para el año nacidos en el 99. Quiero decirte que son de 16 años los jovencitos que están acá. Hay buen material, esperamos de alguna forma proyectar a estos muchachos hacia un fútbol profesional. Aunque ya no tenemos en nuestro departamento equipos en la Liga Mayor, pues hay otros que podrían requerir de este material que acá en Puerto Barrios se puede estar dando. Hay apoyo incondicional de los padres de familia, voluntad de ellos y por supuesto de la dirección que preside el profesor Fulán López. Profesor, ¿no se descuidan los estudios? No, 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 de ninguna manera. Ahora aprovechamos el espacio de la asamblea que se dio hoy por la mañana. Sin embargo, con estos jóvenes trabajamos a las 5 y media de la mañana y por eso decía que había voluntad de parte de los padres de familia porque los dejan venir a esa hora. Ellos ya después llegan a las 7 de la mañana a integrarse a las tareas de su casa y a hacer sus tareas que les dejan los diferentes maestros de las 15 cátedras que llevan en el ciclo de educación básica. O sea, está todo totalmente planeado ya por ustedes como maestros para que ellos no sufran ningún, podría decir, se desfazen sus estudios y que se concentren también en el deporte. No, y también hay un trato particular con ellos de que ellos tienen que responder en sus clases académicas porque si no querían al margen de la selección para de esa forma tener el apoyo de los padres de familia porque lo primordial es su estudio, su preparación académica. Perdón, profesor, ¿todavía no ha empezado? No, el campeonato ya empezó, pero nosotros como estamos en evaluaciones pedimos esa prórroga para que no se nos programara esta semana que pasó sino que va a ser en la futura programación. ¿Y hay buen material para ganarse el primer lugar a nivel municipal? Primero Dios, en eso estamos planificando. Recordemos que el Instituto Domingo Juarros ha sido ese apoyo, esa cuna de campeones. Aquí pasaron jugadores como el Pochito Gamboa, que estuvo en selección nacional, como Norman Delba, otros que aunque no llegaron a la selección nacional pero que sí, de alguna manera, estuvieron muy de cerca con el fútbol profesional en los años de los 80, como Robinson Esquivel, como Papayo, como Tela Villafuerte y reciente Freddy Thompson, Alan Villera, que también estuvo en la Liga Nacional y de esto pues hay todavía esos recuerdos en el Instituto Domingo Juarros en donde el que porta la camisola le va a pesar y va a saber por qué está ahí. ¡Gracias!